¿Qué es lo que va a hacer en el Senado? Aquí en el Senado de la República, en este edificio y en los otros, bueno, todavía no está abierta la casonada de Jicotengal, pero se han dado instrucciones para tomar todas las medidas de precaución, porque hasta ahorita parece ser que en México no hemos tenido ningún brote, pero se instruyó al área de servicios generales para que se pongan dispensadores de gel para que constantemente puedan estar todos limpiándose las manos. Hemos estado consiguiendo, porque además ha habido una escasez de los cubrebocas, y el área médica, el área del servicio médico de aquí del Senado de la República, ya está al tanto, está preparado para que, ojalá no sea así, pero ante cualquier eventualidad, podamos dar una respuesta inmediata en ese sentido. Senadora, ¿ya tienen fecha para que les llegue el paquete de iniciativas en materia de regulación y administración web? No, 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 al menos a su servidora no me han comunicado nada, en la mesa directiva no ha llegado ninguna comunicación al respecto. ¿Todas esas iniciativas que se filtraron fueron hechizas, no va a partir de ahí? No, 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 una cosa es filtraciones o rumores o supuestos en los medios de comunicación, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy formales en cuanto a lo que llega aquí al Senado de la República, y hasta que no tengamos aquí estos documentos, pues no, de manera formal y oficial, pues no, no podremos emitir ni siquiera opiniones. ¿Puedo pasar a la segunda sala de las formas contra la justicia sobre el tema de deficiaciones? ¿De alguna manera nos invita a que digan el tema de deficiaciones en este periodo originario? Yo creo que es un tema controvertido, pero al menos hasta ahorita en la mañana el IMSS ha dicho cómo va a venir funcionando y no se vislumbra mayor problemática, sino esta resolución de la Corte es un recordatorio de un pendiente que tenemos en México y es probable que salga alguna iniciativa, nada más que hasta el momento, yo no lo he visto contemplado en ninguna de las agendas legislativas públicas que se han manifestado hasta ahorita. ¿Pero si ya es una instrucción? ¿Es el Parlamento Abierto de outsourcing, verdad? ¿O no será de un día? No, 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 será el inicio de muchas reuniones de Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto, nosotros lo que queremos es precisamente hacer ejercicios incluyentes para que sean escuchadas todas las voces. ¿Se prevén cambios en la ley que ya había sido aprobada en comisiones sobre outsourcing? No te podría decir, tenemos que esperar los procedimientos. Una vez que se hagan los procedimientos, se hagan las consultas, se hagan estos ejercicios incluyentes para escuchar a todas las voces, la comisión tendrá que tomar sus propias decisiones. Gracias, Presidenta. De todo el sector privado. De todos, de todos, eso es lo que esperamos. Gracias, Presidenta. Gracias.